En extrañas circunstancias fue hallado sin vida Jonathan Camargo, quien se encontraba preso en la permanente central de policía, señalado de ser el responsable del asesinato de Juliana Manosalva Rodríguez de 45 años el pasado mes de febrero al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valledupar. Solo el dictamen de necrosia de medicina legal determinará las causas de la muerte de Jonathan Camargo de 21 años. El joven era compañero sentimental de Yuleida Manosalva Rodríguez, quien fue hallada sin vida la mañana del 11 de febrero al interior de su vivienda en el barrio El Prado de la capital del Cesar con heridas producidas con arma blanca. Ante el juzgado séptimo municipal con función de control de garantías de Valledupar, Jonathan Camargo fue presentado como el presunto responsable de la muerte de Manosalva. Esto luego de que Camargo, en compañía de su mamá, se entregó en la estación de policía del municipio de El Banco Magdalena para confesar que había sido el asesino de quien compartía cada noche como compañera. Durante el interrogatorio, Jonathan Camargo confesó que el crimen sucedió la noche del pasado 7 de febrero cuando la que era su pareja llegó de trabajar. En ese momento aseguró que discutió con Yuleida porque ella notó que había empeñado algunos electrodomésticos para obtener dinero y así comprar estupefacientes. Estando en el estado de sustancias alucinógenas, señaló el presunto asesino, se abalanzó sobre la mujer con una almohada mientras estaba acostada boca abajo en la cama. La mujer intentó defenderse y el joven sacó un arma blanca de la pretina del pantalón y la atacó de manera indiscriminada. Llegó el ciclón de premios a Super Hero Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores con tus datos personales y participa con uno de los televisores, celulares, barras de sonido o relojes inteligentes. Aplican términos y condiciones, válido del primero de marzo al quince de abril de dos mil veintitrés. Cuando hay Super Hero.